¡Ya! ¡Ya! Vamos a jugar aquí, Gimple y Tales Gimple y Tales Grand Finance Mario contra... Mario? Sí, contra Luigi Voy a... ¿Algo todo? Sí, hay que cambiar el... Eh, vamos a ver si lo... Bueno, por lo menos lo vamos a intentar Es un matcha medio raro, no puede ser el grab a combos No puede ser el grab a rap beat inmediatamente, igual es 23% Así que... Vamos a ver que decide Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Fuego! Y ahora tiene que jugar a... Fires Para dar la vuelta de ese 3-0 que recibió en Winner Finals Ahora, como explícite... Tales tiene una... experiencia con su hermano aquí... En el matcha de Mario Así que... Está complicado Ok, bueno, damos a... ¿Más? ¿Bomb-bomb? Oh, el noctal de la Wutcher Pero... Y ahí la entrada por el aire... Y le hace el F más... Hacia arriba... El Wut-ah Y ahora, pues... El combo de Mario... Es una mala opción para caer... Eh... Y... Si... Hay que hacer un packer... Realmente, por tanto que quizás... No tiene mucha práctica con Mario... Digamos... Actual... Digamos en el momento... Está caliente con Mario... Si... El... Buena, está viejo... Con Ki-o-lay... De nuevo... Una vez... Seis un 3... Para darle un... No sé... Eh... Bueno, seis un 3%... En su última... Es tal... Que... As igual... Aunque ahora está jugando bastante seguro... Fue el jab de... Tales con el Ape... Ah... Uff... Que se va... Que lo hubiera sido... Al final... Aún no va a morir con el backdoor de Recovering, parece que es lo que se puede llegar con Recovering y tal, es corriendo simple y un sal, los dos hacen el cabezazo. Ok, ahí buscando el... el... eso en frente iba, pero... me parece difícil de pegar. A ver, para sacárselo de encima. No, pero aquí estaba buscando el... tipo, la puente o el 86% sigue intentando. Igual con Luigi es casi un ataque de muerte a un agarre, a Bacher en la esquina o algo así. Pero aquí viene Gimpel. Uy, está haciendo Bacher, imagina. Ya, Bacherado. Usando el Dodge con los Fireballs. Sí, es muy bueno, ya está buscando eso, la gente. Vamos aquí, vale, uh... Se lo ha cajado casi completo. ¡Uy, lo ha cajado en la carta! Vamos a ver qué hace... Y ya le vuelve tranquilo a la onda. Buen Pivot nuevamente. Se lo ha cajado dando vueltas, poco. Ay, creo ahí... Ahora no sé si instala un A2 o dos de muerte. Bueno, sí, ahora es Máryamente. Y yo creo que todo clima va ahí. Ok, de nuevo el Grava se muera. No le diga Chane y ahora no le funcionan. ¡No! ¡No cae! ¡Tradean! Y mueren. El Dragon Ball Z ahí. El Ball Z casi. Gana la primera pelea. 1 a 0 de desluces. 1 a 0 ahí. ¿Les funciona el counter? Pero apenitas ahí. Fue... Bueno, muerto con ese backer y él no tenía animación así que... Claro, el Sarkio de Dales... No, pero... Es justito ahí con el viaje. Vamos a ver qué puede hacer. ¿Dales y Kaka? Sí. Sí. Sé que tiene un Pousal, pero yo creo que no lo uso hace tiempo. O sea, se te puede enojar. Claro, también. Sí, tiene un Pousal. Pero... Hay nuevamente que hay un Pousal. El Pousal es un Pousal. Entonces... ¿Me ha adaptado a este serie unos personajes? Sí. No sé si importa mucho el Space en este matchup, así que... Aparente eligió una turner en la cual se siente cómodo nomás. ¿Cuál? Seguirle a la vez en la pelea... ...y Impel se expresó mucho más... ...en adaptarse al estilo de Tales. Claro. En la segunda stop... ...y Klo... ...es un personaje muy grande. Sí. Tenía 31 cuando al Pousal le quitó el primer stop y... ...después... ...dio vuelta. Parejo a la siente. Vamos a ver qué... No, lo puedo castigar. Ahí... Empiezo a ver si podía ser un touch... ...o... ...comitaba un botón... ...pero lo castigó. Y ahora... ...como el único que es... ...un combo... ...es... ...un combo. Y bueno... Si pueden tomar... ...comité... Bien... ...así una alegría... ...si iba a tirar algún ataque. Claro... ...y agarraron... ...que no se va a quedar... ...que no se va a quedar... ...y aquí está complicado... ...si... ...para que es... ...de ventaja nuevamente... ...parece que va a estar remando desde... ...de atrás... ...siempre... ...oh... ...se es tu play... ...hacía... ...cuando de nada... ...pero... ...yo creo que era Backer... ...si... ...tata de dar tu vuelta... ...no sale... ...es súper difícil... ...y... ...cuando de... ...buena... ...pero... ...se ha venido el Atma de Luigi... ...pero... ...esas somos... ...есas somos... ...esas perfectas... ...y... ...yo le pongo un principio... ...damasi vale un como... ...saltando, y... ...dentando... ...no es tan tirano... y es muy rápido patroa no creo que matas se cuenta con rage de verdad no muchas ventajas para el gameplay se meten como a veces un deshoc no, no, no a veces 5% buen fer el trateo, por lo todo el trateo yo creo que le conviene mucho a a Tales más que a Gimpel uh, el canzazo el canzazo ahí ya, tenía 70% en pivot no, aún no muy buen DI de Tales tiene el flutter acá ahora Gimpel pero buscando nuevamente el mancheo quizás mucho mancheo salió un golpe ahí sugeriado back throw estaba poniendo una situación difícil no le pegó el último golpe caque le castigó el api con el api el api ahora no sé si lo hizo el opósito Gimpel se ríe nomás tal vez lo miró con cara de sí, 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 sí eso, eso quise hacer a uno ahí con la la gran final bien inesperado ¿tú es Tox? si no me equivoco eh, sí lo mató en 70 con todo el rage y ahora vamos a todo en sitio de nuevo con el sitio de nuevo yo me imagino que Gimpel cree que no puede salir dos puede salir y más cosas me parece que vamos a seguir jugando Mario contra Luigi todo el gran final vamos quizás estar del último juego con Capitán Falco pero la mayoría va a ser este más chato se va a quedar bueno, tuvo Graf muy bien gesticando el ron salto él leyó el salto la crouch de Tales pero no lo que me puede dar uy, caer con el juego ganando el stage fight con el Dachataki el Dachataki esta pelea está más pareja que la última gol sí si ahora Gimpel está tomando un poco más la inicial y está entrando un poquito más sí y está teniendo más con este Dachat con Mario felizamente está iniciando bien igual las opciones en la esquina donde está variando entre Smash y B.O.C. parece que no había gustado el Leftstamp y Tales está no ha estado peleando así sí siempre he estado ahí colgado bueno pero no parece mucho daño está entrando tratando de usar el Tornado pero ya no funciona este Dachataki salto salto justo ahí ¿pero se recupera con el Tornado? no, salto salto y seguramente quería el Tornado pero le seguía el Tornado que camina se trae le pega el Wata caramba se le sabía que le había no le sabía que le había no le sabía que le había no le sabía que le había todo más o menos igualado sólo 12% de diferencia voy al escudo para volver a agarrar que le ha estado un salto mario pero el MET va a estar caer si quizá por esta ocasión vamos a agarrar también esa opción para la jugó bastante o combo gente se ha ido que ya esta un API no puede matar verdad Está jugando muy bien ahora, no tiene salto creo. Y... Quimpeado. Quimpeado. No tenía salto así que no le quedaba otra más. Y Tales, demuestra que es muy bueno haciendo eso. El downbeat. Sí, o sea, la experiencia como te decía. Ahora sí. Se vendrá Capitán Falco. Ahí el equipo de los compañeros de Temuco. El sapo que hay que ir escuchando. Llegaron para ganar. Y yo no lo voy a ganar. 3, 2, 1, GO! Vamos a ver que... Taman City tiene un personaje, no hay mucho cambio. El downbeat. El combo... Está cambiándolo dependiendo de la entidad que le haga limpio. O sea, vamos a pasar. Creo que tiene... Uy! Tiene... 4 wops. Todo bueno el escudo. Hasta los válgases. Todo bueno, no? El... Dejaras es muy bien de caminar un poquito hacia atrás y después de ir por el graf. Paliteando la opción del... Debal. Uy! Ando ahí solamente. Cap Lock. No hace mucho daño. 111% en Mario. Wow! Wow! Es el nuevo buen... Deck de Half Exchange prácticamente. Estaba buscando el deck en el lugar. Todo super cayó para dentro. No tengo la altura de leer dos de Tannis. No tengo la altura de leerdos de Tannis pero... Uy! Se le he quitado el suelto. Que buen... Tornado para volver tranquilo. Un poquito feliz con los... Con los cabezazos Gimple. Yo soy la castigado. Dale. De nuevo y hacia abajo se le salga. No, no tienes nada. O sea, lejimamente lo gimpeas. Ya pues si, lo que más toque de Team 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 Gimpel. Vamos a ver que pueda ser. Si ya le pueda ser más buen. Ahí está el drum que tú decías. Y ahora solo tiene que caer. Ah, está todo azul reversado. Lo que espero ahora de Gimpel es que Trader en la opción popular que vaya a tomar Natales para volverte en la... el próximo Barlet. Doble ya. Muy save el tornado. No, para entrar y salir. Iba el Gimpel y... el Gimpel le ganó. Un paciente. Ok, de nuevo el Apti las bocas y tales ahí. Ha funcionado todas estas veces. Y ahora si se está complicando mucho a Gimpel. El 51% en su último stock. Puede haber sido... Puede haber sido el Apti, pero... Sí, por el Crab. Y ahora estamos con solo el 52% en Gimpel. El Gimpel quiere mantenerse vivo en el torneo. Pero no necesitará algún combo. Ojalá lo que parezca tal. Bueno, el DUNX. Puede ser muy grave. Veo el DUNX. A ver, aquí viene. Ok, salto no más, tal es. Estoy reaccionando bien al... al spacing. Bueno, pero... No es cierto. Acaba de ir. Salto no. Uy, pensé que iba a coger el Tornado ahí. No sé que se iba a jugar, pero... Uy. Están a castigar con el cabezazo ahí para... 14% pero... Ahí está casi su alunos. Y el nuevo campeón... de Topical Series 2 es... Penetales. Penetales también. Muchas felicitaciones a TMT Gimpel. Por... Bueno, por llegar a Grand Finals. Segundo lugar. Segundo lugar. Nada malo. Bastante bueno. Haciendo a... A varias gente igual de acá. Felicitaciones a los dos. Muchas gracias por... Gracias por... Por ver aquí. Y nos vemos. Ah.